Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan. Bienvenidos a AprendeMacRapidito. Hoy les voy a enseñar cómo instalar un paquete de letras a su computadora. Vamos a comenzar por ir a la página en internet que es la que yo utilizo. Se llama dafon.com. Hay más páginas donde pueden bajar ustedes paquetes de letras gratis. En lo personal me gusta esta porque no te pone trucos para bajar cosas que no debes. No te pone trabas. Es fácil y tiene bastante variedad. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, hay para de caricaturas, hay decorativas, hay de horror. O sea, lo que ustedes necesiten para el proyecto que ustedes estén haciendo lo pueden encontrar aquí. Yo he bajado varias en otras computadoras. Ahorita lo estoy haciendo para demostrarles cómo se hace. Es muy fácil, ¿ok? Entonces voy a bajar una de estas de las scripts. Una que sea una manuscrita. Yo he estado viendo esta y la voy a tratar. Entonces le voy a poner ahí, le voy a dar clic. La voy a querer un poquito más larga la letra. Le voy a poner que sí. Y lo único que yo voy a hacer, le voy a poner aquí donde dice Download, que es descargar. Le voy a poner Download. Lo fácil es como les comentaba. Lo fácil de esto es prácticamente ponerle Download. Y en lugar de que diga Open with, le vamos a poner salvar el archivo. ¿Ok? Vamos a salvar el archivo. Automáticamente se va a ir a nuestro folder de descargas. Y lo único que vamos a hacer en el folder de descargas, viene aquí el zip, el archivo comprimido. Lo vamos a descomprimir. Doble clic. Ya que está descomprimido, vamos a buscar por el archivo que se llama sweetlybroken.ttf. Esa es la extensión de archivo que necesitamos, .ttf. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso y sabemos dónde está, sabemos que está en las descargas y sabemos que está en el folder ese, nos vamos a ir a nuestro libro de letras. Vamos a dar clic ahí. Vamos a ir aquí a archivo. Y en archivo le vamos a añadir, le vamos a dar clic en añadir tipos de letra. Como nosotros ya sabemos dónde está ese archivo, simplemente vamos, en este caso ya lo encontró solo. Lo vamos a ir suponiendo que no, tendríamos que ir ahí. Y como les digo, lo que ustedes necesitan, el archivo que ustedes necesitan es este, el punto, el que tiene la extensión .ttf. Incluso ustedes se pueden dar cuenta aquí, en el lado izquierdo, tiene también el icono, igual que el de la carpeta de letras. Le vamos a poner a abrir, validando el tipo de letra y ya lo validé. Quiero que tomen en cuenta también que aquí tenemos todos los tipos de letras, lo tienen divididos para diferentes funciones. Pero, como nosotros hemos bajado dos tipos de letras, estos son los tipos de letras que están bajo el nombre de usuario, que soy yo. Entonces, vamos a probar que sí, efectivamente, está todo bien instalado. Hay que tomar en cuenta el nombre de la letra que hemos bajado para poder encontrarlo. Esto se llama Sweetly, ok, Sweetly Broken. Vamos a abrir un archivo en Pages. Vamos a doble clic ahí. Y vamos a cambiar la letra rápidamente y nos vamos a ir a la S, aquí está, Sweetly Broken, ok, Broken. Entonces, la vamos a poner un poquito más grande y la vamos a poner, Tutorial Mac. Rapidito. Aprende a instalar una letra en tu Mac. Ok, entonces, como se dan cuenta, yo ya lo tengo aquí. Esta letra puede ser utilizada en cualquier otro programa, con cualquier otro programa, ya sea Photoshop, cualquier programa donde ustedes tengan que utilizar letras y tengan la opción de escoger sus propias letras, lo pueden utilizar. Vamos a hacer una prueba rápidamente aquí con iWeb. Voy a hacer unos tutoriales desde inicio hasta fin de cómo es que tú puedas hacer tu propia página web en iWeb. Entonces, si les interesa, suscríbanse al canal, ok. Vamos a ir aquí, en la parte de aquí abajo. Vamos a ir a Tipos. Eso ya lo tenía seleccionado. Y vamos a buscarla. Está sobre la S, ok. Aquí está, Sweetly Broken. ¿Se dan cuenta? La tenemos disponible para cualquier programa que nosotros necesitemos. No les recomiendo que utilicen a ustedes este tipo de letras en una página web. ¿Por qué? Porque Internet solamente funciona como con 5 o 7 letras. No me acuerdo cuándo son ahorita. Pero vamos a verlo aquí, miren. Donde dice Websave, estas son 2, 4, 6, 8, 9 letras. Casi 10 letras las que son, se podrían considerar como Internet, que las puedes utilizar sin ningún problema en Internet. ¿Por qué? Porque si yo instalara esto, o utilizara estas letras, y ustedes en su casa no tienen instalada esta letra dentro de su computadora, no se va a ver igual que como yo lo diseñé. Entonces, mucho cuidado, no se vayan a equivocar. Espero que este tip les haya ayudado. Como les dije, voy a empezar una nueva serie de tutoriales con iWeb. Como es que ustedes pueden hacer su propia página web en iWeb, desde inicio hasta el final. Todo lo que necesitan, tips, trucos y de todo. Entonces, no se les olvide darle like a mi página en Facebook. Suscribirse al canal en YouTube. Y visitar mi página web, aprendemacrapidito.com Cuídense mucho, hasta la próxima, bye bye.